Se llama Semina Fiesta solar del Canadá Ay que belleza Aquí donde nos mojamos Aquí donde yo no me quiero mojar Pero es que tenemos 60 mías ¿Puedo ver el asunto de esta USB? Aquí en la catedral también están en 60 mías Pero ahora podemos ver en 60 mías Bueno, pero como observa el asunto del mundo En el pasado su casa, se han visto 9k En el pasado de las hermite locales Y ahoraここ están en 120k Y ahora llegan a la zona de info